El Centro de Extensión y Provisión Social continúa con su ciclo de conferencias de dos detalles y en esta oportunidad el tema a tratar es eficiencia energética. Hablamos de Provisión Social, pero debemos entender que hemos planteado un plan de responsabilidad social universitaria, que es la que debemos ir entendiendo. Y por eso es que estamos desarrollando este tema de la eficiencia energética y ahora con las posiciones de los ponentes a cargo del ingeniero Jesús Carrasco Chacón de la Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio de Quilinas, así como del ingeniero Carlos Olegoso, reto, gerente técnico de Green Energy. Ellos van a ilustrar y van a exponer lo que significa la eficiencia energética. Para lo cual pido a ustedes sus aplausos de bienvenida. Como ustedes saben, luego de la exposición viene el rol de preguntas para salir de toda duda. Y ahora, para dar inicio ya a esta conferencia, va a dar la bienvenida a esta exposición el director del Centro de Educación de Provisión Social, el ingeniero Sergio Cuentas. ¡Aplausos, por favor! Muchas gracias. Primero, darles la bienvenida a nuestros expositores, principalmente porque van a hacer una contribución muy importante a una tarea que nos he aprendido, que es la de sembrar conciencia sobre los temas que tienen que dar un soporte a la gestión justamente para producir un cambio aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería. En este caso, hay muchas carencias que nosotros tenemos que resolver y abordar para que la UNICE sea una universidad inteligente, co-eficiente y su seguimiento responsable. Como lo plantea el Plante de Responsabilidad Social que nos presentaba el doctorado y que ya ha sido agendado para la siguiente semana, a fin de que sea como hoy podamos iniciar las acciones que en algunos casos ya hemos empezado teniendo en cuenta que había una amenaza de la Comisión de Política. Entonces, el tema es realmente importante para nosotros porque no solamente es una necesidad. La pregunta plantearse aquí es, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué le interesa a la UNICE la eficiencia energética? Usted está pensando inclusive que el título que hemos puesto a la conferencia es muy general. De repente, aparentemente, solo es informarse de qué cosa es y cuál es el concepto de eso, pero esencialmente es más bien asumir un compromiso y una responsabilidad con llevar adelante el programa de eficiencia energética de la Universidad Nacional de Infrainería que la ponga en las condiciones que debe tener de base para poder potenciar las dos tareas esenciales de la formación profesional y la investigación. Y además, inclusive, contribuir con ese trabajo al propio desarrollo de la eficiencia energética en el país. Entonces, creo que en resumen esas son las cosas fundamentales. Nos alegra, sin embargo, que se salve esta conferencia, yo diría, en vísperas, de que podamos ya lanzarnos a todo acuerdo. En otras áreas ya se han empezado los trabajos, como es el tema del campus, parte de lo que también forma, de la cual forma parte la necesidad energética, que es el campus saludable de la UL. Ya se ha avanzado con el tema de las áreas verdes y el reforzamiento de heladeras. Y está inicial, ya están las bases dadas para empezar con el programa de reciclaje, que también es otro componente del campus saludable. Tenemos que ponernos al nivel de unidad que ya ha avanzado más rápidamente, más consistentemente en esos temas, porque es una necesidad. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, no vamos a reemplazar a las entidades, a las unidades de la UNI que estén encargadas de la investigación, ni tampoco a las de formación social que son las escuelas profesionales. Pero sí tenemos que impulsar todo eso para que parte de la formación profesional, la conciencia de los ingenieros y científicos de la UNI, y de los arquitectos, sea asumir un compromiso y una responsabilidad con esas tareas. Entonces, sin más problemas, vamos a dar la palabra al ingeniero Carrasco, que es el director, que pertenece a la División de Eficiencia y Energética del PINEM, que es el ingeniero Carlos Gómez Obroso, que es el presidente técnico de Luz Manelso, una entidad que tiene mucha experiencia y bastante trabajo en el campo, y además también ha trabajado en el Estado, justamente en esas áreas. Así que será también de gran ayuda su disertación, y no solo eso, sino esperamos poder también trazar compromisos de trabajo con ellos. Muchas gracias. Entonces, rápidamente le damos el uso de la palabra al ingeniero Jesús Carrasco Chacón, de la División de Eficiencia y Energética del PINEM. Adelante. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer acá a los organizadores por la invitación, que fue muy rápida, por cierto. Pero la Dirección General de Eficiencia y Energética del Ministerio de Géminas les agradece por esta invitación y que se pongan ustedes también a la vanguardia con lo que es la eficiencia energética. Les traigo el saludo de la Directora General de Eficiencia y Energética, Ana María Fosco, quien también es de esta Casa de Estudios, ¿no? Ella es de acá de la UNI. Justo comentaba con los organizadores, mientras tengamos una autoridad que está en esta Casa de Estudios, hay que aprovechar todo lo que se pueda para poder, tal vez a ustedes, toda esta diferencia de conocimientos. A mí me han designado una parte de lo que es la parte de la eficiencia energética debido a que... ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Claro. Hay una parte de la eficiencia energética que ahora se ha puesto muy de boda, que es el decreto supremo 009-2017, que ha salido el 7 de abril de 2017 y que va a entrar en vigencia el 7 de abril de 2018. Este va a ser de carácter obligatorio. Esto es referido justamente sobre lo que es el reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos. Entonces, hoy día les voy a hablar de este decreto supremo. Recuerden que eficiencia energética es muy amplia. La dirección ve también la parte de lo que son energías renovables, ve la parte también de lo que es el sistema de planificación energética, ve lo que son las NAMAS, que justamente hay proyectos, ve lo que es transformación del mercado de iluminación, hay un proyecto que acaba este año. Bueno, hay mucho por querer explotar a esta dirección de eficiencia energética. Por mi parte vamos a tratar dos temas. El segundo tema que es las fichas de homologación, que es algo rápido, simplemente para que ustedes también entiendan que el Estado está dando el ejemplo de hacer compras más eficientes, de los nueve equipos que están justamente en el reglamento técnico. Entonces, empezando, vamos a definir de lo que es la etiqueta de eficiencia energética. Bueno, acá tengo... ¿Cuántas personas se denocían? Si les voy a hacer una dinámica va a ser un poco tediosa, aparte del tiempo también no nos da. ¿Pero qué es la etiqueta de eficiencia energética, señores? Ustedes ya lo han visto en algunos equipos, en algunos electrodomésticos. Entonces, la etiqueta de eficiencia energética no es más que un sistema de clasificación. La clasificación de los equipos o aparatos energéticos para poder determinar su eficiencia energética. ¿Y cómo se determina esto? A través justamente de esta etiqueta. Esta etiqueta tiene siete rangos o clases de eficiencia energética, siendo ABC los más eficientes, BY los que presentan un consumo medio y FG los que tienen un alto consumo de energía. Les adelanto algo. Para desarrollar este reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética hemos demorado cuatro años en su elaboración. Cuatro años que nos ha costado y que recién ha sido aprobado, como les digo, el 17 de abril. ¿Bajo qué concepto se ha hecho este reglamento técnico? ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo principal, señores, ha sido el derecho legítimo que nos corresponde a nosotros los consumidores, de estar informados sobre la eficiencia energética que tienen los equipos. Al margen de lo que la ley es cierto, nos enmarca la ley del 17.345, que son los objetivos específicos que tenemos nosotros, que es la protección al consumidor. Justamente, a través de esta etiqueta de eficiencia energética, le damos la opción al usuario final de decidir su compra. Ojo, quiero un poco a veces deprarme en esto. Con este decreto supremo, nosotros no marcamos estándares mínimos, simplemente lo que estamos haciendo es clasificar a todos los equipos. La decisión es del usuario de comprar un equipo eficiente o un equipo menos eficiente. El objetivo, obviamente, específico de seguridad energética, al tener equipos eficientes, tenemos ahorro de energía. Y al tener ahorro de energía, señores, tenemos lo que es la protección ambiental. Y con todo esto, ¿qué logramos? Logramos la competitividad de los empresarios, ¿no? Al tener el desarrollo tecnológico. Aquí les he puesto un ejemplo, simplemente, de lo que es una lámpara incandescente y una lámpara lenta. Que es lo que ha evolucionado lo más rápido. Igualito está sucediendo con los equipos. Ahora la mayoría de los equipos, no sé si han oído ustedes, de lo que es la tecnología inverter. Se ha puesto muy de moda en lo que son las refrigeradoras, lavadoras, la tecnología inverter. Y los costos ya no son tan abismales, por cierto. Justamente hemos estado viendo esto con algunos importadores y fabricantes que ya con el tiempo que va pasando, se va aproximando el costo también, en lo que hay que ser bien abismar un equipo más eficiente y un equipo menos eficiente. Esto es simplemente un ejemplo de lo que les quiero mostrar si nosotros mejoramos algo de lo que, en el caso de este, es un refrigerador y cómo lo hace más eficiente. Como esto, esto simplemente es un ejemplo porque esto también me cuestionaron los especialistas, los matemáticos que hacen estos cálculos de la refrigeradora y allá me sea el compresor, allá me sea el aislamiento. También dijeron, ingeniero, ¿sabes que eso no sale así? Sale exactamente tanto. Y el correcto simplemente es un ejemplo. Un ejemplo donde decimos nosotros, si mejoramos a este refrigerador en el aislamiento y le mejoramos el compresor, vamos a mejorar su nivel de eficiencia energética. De un nivel de eficiencia energética, E, pasamos a un D, pasamos a un C. Si mejoramos los dos, pasamos a un B. Simplemente con la mejora de todos. Es cierto. Lo que es la parte del costo es 1.600, 20.820, pero ahí lo que se ha analizado es que el precio de retorno son de dos años y menos. Y todos sabemos que una refrigeradora no te va a durar dos años, ni tres años, ¿no? Bueno, entonces les comentaba que la duración, el tiempo de vida útil en la refrigeradora obviamente es mucho más. Yo tengo una que me dura 30 años, es una herencia que me dejó mi madre, ¿eh? Y con esto, ¿qué hacemos, señores? Se reduce lo que son las emisiones por el consumo de energía, obviamente, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, de un consumo de energía de 500 kWh por año se tiene a 280 kWh por año. ¿Qué se logra con esto? En el primero se genera 50.4 toneladas de contaminación por año que se emiten al ambiente de CO2 frente a uno de 28.8, el 50%. Estos son, como les digo, cálculos referenciales. Esto simplemente un poco para que se den cuenta de lo que puede lograrse con equipos más eficientes y de lo que esto implica ahorro de energía y ahorro en emisiones de CO2. Reducción, perdón, de emisiones de CO2. Les he puesto esto a la ley porque esto de los antecedentes es muy importante que lo sepan. La ley que nos enmarca, obviamente, es la ley de 7.4.5, ¿no? La ley de promoción de uso eficiente de la energía que declaró de interés nacional la promoción de uso eficiente de energía para asegurar el suministro de energía, proteger al consumidor, aumentar la competitividad de la economía nacional y debe ser el impacto ambiental negativo del uso y consumo de los energéticos. Asimismo, tenemos lo que es su decreto supremo, el 053. A todo esto, lo que nos enmarca es la parte que nosotros tenemos acá en la parte de abajo, que son la resolución 001.2014, que son lineamientos generales de copia. La ley fue publicada en el año, como decía ahí, en el año 27.4.5, el año 2000, y después de 14 años, recién Indecopi elaboró lo que son los lineamientos generales. Gracias a este proyecto que se ha tenido, el proyecto de normas y el mercado de eficiencia energética, que se ha impulsado y se ha insistido en Indecopi para poder elaborar estos lineamientos han sido aprobados recién en el 2014. Es increíble precio. Y bueno, para la aprobación, como les digo, del reglamento técnico también nos ha costado. Pero lo importante es que ya lo tenemos. Por cierto, éramos casi los últimos países, por no decir el último país juntamente con Bolivia, que no teníamos un reglamento técnico del etiquetado de eficiencia energética. Esta es una muestra de las etiquetas que existen en el mundo. Ojo, si bien es cierto, las etiquetas propia nuestra es similar a algunos de la región, pero no son iguales. Existen otros etiquetas también de diferentes formas, diferentes colores, pero que siguen siendo de eficiencia energética. Este es un ejemplo nada más de lo que son, por ejemplo, los Estados Unidos, en Europa, en Corea, en Australia. Como pueden ver ustedes en la parte de abajo, la parte es similar a la europea en lo que nosotros hemos adoptado. Hemos hecho un copy de lo que es la parte de Europa. Y en la región, Brasil, Argentina y Chile, es similar la etiqueta de eficiencia energética. Algo rápido, nada más, para que ustedes tomen en cuenta esto, es que, por ejemplo, los criterios de diseño que se ha tomado para la etiqueta, obviamente, la uniformidad de diseño, las clases de eficiencia energética, las dimensiones y los colores. En lo que son la uniformidad del diseño y contenido, ustedes van a poder ver en la parte de arriba, la descripción del fabricante, el modelo, el tipo de artefacto, en el diseño gráfico, en todas las etiquetas de los electrodomésticos, son siete rangos de eficiencia energética. Y para el caso de los motores y calderas, solamente son tres. La estructura del contenido es única para cada equipo. No todos son iguales. Para un refrigerador es muy diferente a una lavadora y, por ejemplo, una lámpara igual. Lo que les comentaba, ¿no? Para el caso de electrodomésticos, son siete los rangos de eficiencia energética. Y para el caso de motores y calderas industriales, solamente son tres. de las dimensiones. Tiene pesado que justo hoy día en Navidad me visto un importador. Me decía, ingeniero, las dimensiones. Y le decía, bueno, ahí la tienes. Pero resulta que ahora la tecnología está avanzando y están sacando los equipos más pequeños. Y, queriendo o no, la etiqueta tiene una dimensión así, más o menos, me comentaba este importador que ha salido ahora, calentador de agua de paso continuo, pero pequeñísimos. Que la etiqueta prácticamente la va a hacer ahí. Bueno, ahí la opción que estamos tomando es simplemente que se reduzca la escala. En el caso de la mayoría de los equipos tenemos que son de 148.5 por 105 milímetros. Para el caso de los motores 51 por 36 y para el caso de lámparas de 74 por 37 milímetros. En el caso de lámparas hay un trato especial. Solamente el de lámparas es el que se puede poner en el empaque de etiqueta de eficiencia energética. Y es la única que puede tener a colores y el blanco y el negro. El resto todos son a colores. Y es a esta que justo lo vamos a ver. Y es a esta donde vamos a ver que solamente es la única etiqueta en lámparas que puede llevar o no la descripción de las características en la propia etiqueta. Porque si ya está en el empaque no es necesario que lleve la etiqueta. Los colores obviamente los colores se han normalizado de acuerdo a lo que se tiene en la región. Y esto es un código que está establecido en el mismo reglamento. No es que sea simplemente el siam, magenta, amarillo y negro. Eso está codificado. Es un código de colores que se tiene que se tiene para la impresión. Y esto es similar a lo que son en la región. Este es un ejemplo de lo que es por ejemplo la etiqueta en lo que es los refrigeradores. Pueden ver ustedes los 7 ramos de eficiencia energética sus características son propias de cada uno. Es particular. Es como les comentaba para el caso de lámparas. Es la única etiqueta que puede ser a colores o en blanco y negro. Es la única etiqueta que puede tener sus características. ¿Es la única que puede tener sus características o como también no? ¿No? ¿Por qué? Porque si ya está en su empaque no es necesario que lleve en la etiqueta las características de nuevo. ¿Qué logramos y qué beneficios se tiene con esto del etiquetado de eficiencia energética? Es obvio. El ahorro económico de la facturación de energía contribuye a mitigar las emisiones de CO2. Yo creo que aquí la configuración me están echando rápido. Debe ser mi presentación o la lafto. Pero bueno. Contribuye a mitigar las emisiones de CO2 y por ende el calentamiento global. Contribuye a lo que es la seguridad energética cometa la competitividad y el desarrollo de la tecnología entre otros. ¿No? Y a través del etiquetado de eficiencia energética se permitirá avanzar en cumplimiento de los compromisos en Perú en la acobación del marco que se tiene de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esto es la ubicación que esto es un problema que hemos tenido en el de CO2 pero es simplemente la ubicación tiene que estar en un lugar visible. Visible y eso está enmarcado en lo que es en el propio reglamento técnico. Acá simplemente es un ejemplo que en el caso de una lavadora puede estar encima o puede estar al frente. En el caso de una refrigeradora puede estar aquí o puede estar aquí. ¿No? Ahora justo comentaba un importador y me decía pero ingeniero yo tengo mi refrigeradora que esta parte ya le ha salido tiene para tomar el agua y además de eso tiene también el mango para poder abrir. Le digo no, la idea y bien claro lo dice el reglamento tiene que ser ubicada en un lugar visible. En un lugar visible. Referente a los alcances del reglamento técnico del etiquetado para esta primera parte tenemos que son solamente para nueve familias de equipos. Nueve familias de equipos de donde necesitan para lo que son lámparas, balastos, refrigeradoras, ¿no? Lo que son lavadoras, secadoras, aire acondicionado, lo que son calentadores de agua, lo que son los motores y lo que son las cadenas. Este es un mapa general de todos los equipos que estamos reglamentando en esta primera vez. Mucha gente dice ¿y por qué no televisores, por qué no microondas? Todo paso a paso. Contra la gría. No aceleramos. Algo que también les quiero comentar y esto de repente es para ustedes que son estudiantes y que por cierto es muy bueno porque para desarrollar este reglamento técnico señores, hemos desarrollado varios estudios. Muchos estudios que están en la dirección y que pueden ser motivo de tesis, de investigación, etcétera, para ustedes. Se han desarrollado un estudio de estructura de evolución y proyección del mercado de equipos energéticos. No teníamos cuál era el parque de equipos en el Perú. No sabíamos cuántas refrigeradoras existen, cuántas laborales existen. Se tiene realizado este estudio al 2003. Se ha actualizado proyectando al 2006. ¿No? Se han realizado estudios de diagnóstico y evolución de laboratorios. Lamentablemente no hay ni un laboratorio en eficiencia energética. ¿Qué hay potencial? Sí. Y es aquí donde yo quiero resaltar y lo que me lleva también acá a la UNI el día de hoy tengo que revisar en la facultad de la FIE el ministerio a través del proyecto Normas y Etiquetado está haciendo una donación de un banco de ensayo de eficiencia energética para conectar los de agua eléctrica. Entonces yo tengo después de este taller me voy para ver al laboratorio los trabajos que se han hecho para el acondicionamiento del banco de ensayo. Hay estudios de lo que se ha hecho de gestión y manejo y discusión final de residuos sólidos. Hemos apoyado al Minam porque no era solamente hacer una gestión de reglamentar sino también ¿qué hacemos con los equipos que vamos a cambiar? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la gestión y manejo por ejemplo de una refrigeradora o de un motor o de una cadera que todavía no está ni siquiera contemplado dentro del RAE? Hemos hecho este estudio y todo esto se lo hemos facilitado al Minam. Hemos hecho un análisis de impacto regulatorio de los proyectos de reglamentos técnicos ¿no? Cómo influir de la parte económica social, energética, ambiental todo para sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos estudios están disponibles. Ustedes entran a la página web del Ministerio y entran a la parte donde dice el dictado de eficiencia energética hacen clic ahí y ahí ustedes van a encontrar los resúmenes ejecutivos y si son de su interés simplemente los solicitan y se les facilita. Muchos estudiantes de universidades particulares ya nos han pedido varios de los estudios y han servido de tesis para poder mejorar muchas cosas. Obviamente insisto con esto otra vez del etiquetado que en el reglamento técnico va a contribuir al menor consumo de energía promoviendo de una matriz energética más sostenible la reducción de emisiones de CO2 señores y se han hecho unas proyecciones. Esto yo quiero recordarlo con la prudencia del caso porque estas cifras que hemos citado acá hay que decirlo han sido en el mejor escenario es decir cuando por ejemplo todos los equipos sean los más eficientes y se pueda lograr este tipo de ahorro por ejemplo de 31.5 mil gigawatts de energía entre el año 2016 estamos al 2017 un ahorro por un total de 4.3 millones con referencia al 2009 y entre los años 2016 2030 se estima una reducción de 6.7 millones de toneladas de CO2 estamos desde el año pasado tratando de luchar para que se aprobara este reglamento y recién el 17 de abril de 2017 recién se ha aprobado un poquito que quiero hablarles de forma general de lo que es el reglamento del contenido del reglamento yo no sé cómo voy con el tiempo estoy bien o con el tiempo o qué tiempo tengo sí puedo seguir bueno lo que se quiere un poquito también bostejarlo referente a lo que es esto del propio reglamento en sí el contenido que tiene esto para que ustedes tengan conocimiento más o menos de lo que trata este decreto supremo en sí pero en sí es el etiquetado es la etiqueta que deben tener los equipos ¿no? quiero que ustedes se graben bien y de que es una clasificación nada más de cuál es el más eficiente y es el menos eficiente y yo creo que hasta ahí todo lo que les he hablado y de que son nueve familias de equipos es lo que marca ahorita el reglamento pero entremos ahora a la parte del contenido hablemos de lo que son por ejemplo de los responsables de la etiqueta de eficiencia energética obviamente los responsables señores ¿quiénes son? son los importadores los fabricantes los comercializadores los distribuidores es responsabilidad de ellos de poner la etiqueta de eficiencia energética los tres de evaluación de la conformidad no les quiero marear mucho con esto en este sentido pero la certificación de conformidad de los productores será realizada por organismos de certificación de producto es decir OCEPES que mayormente la gente a veces lo llama así ¿no? y esto es absolutitud y bajo responsabilidad del productor el certificado de conformidad obviamente tiene que seguir unos procedimientos y esto esté marcado justamente en los anexos del reglamento técnico el certificado de conformidad señores tiene una vigencia de tres años nada más y los esquemas que se ha escogido para lo que es los esquemas de certificación solamente son dos y son los más mínimos que son el esquema tipo 2 y el esquema de certificación tipo 1 el tipo 2 es en la certificación continua basada en el estado de tipo seguido de vigilancia periódica en el mercado ¿no? como ya les había comentado el certificado de conformidad tiene una vigencia solamente de tres años de reglamento técnico de disciplina equivalente esto es muy importante porque hay lugares por ejemplo es cierto todo se hace en función al certificado de conformidad ¿no? basados en el reglamento técnico o en el reglamento técnico equivalente hay países hay lugares o fabricantes que no tienen reglamentos entonces pueden usar un reglamento técnico equivalente y ellos para poder hacer un reglamento técnico equivalente pueden solicitarlo a través de la dirección general de licencia energética del ministerio la equivalencia del reglamento con lo que están haciendo sus pruebas y nosotros lo publicaremos luego en la web del ministerio si el reglamento técnico o norma técnica de observación obligatoria es equivalente 1 la conformidad del reglamento técnico obviamente todo está en función a lo que es el certificado de conformidad y estos tienen que ser emitidos por la parte esta de organismos certificados de productos estos organismos certificados de productos tienen que ser acreditados por el natal o tienen que ser miembros del acuerdo multilateral del IAF no quiero entrar mucho en detalle porque de repente a veces un poco lo puedo marear pero quédense por ejemplo con esto la autoridad de supervisión y fiscalización la competencia del señor no tiene todo el de COPE el de COPE tiene una tarea británica referente a la fiscalización que va a tener a partir del siguiente año del etiquetado de eficiencia energética de las infracciones esto sí constituye infracciones sancionables en aplicación al artículo 3 de la ley 26 de 3.4.5 la ausencia de la etiqueta de eficiencia energética si no tienes etiqueta de eficiencia energética esto va a ser una infracción y sanción si los valores de la etiqueta de eficiencia energética están ahí no son los verdaderos también va a ser una infracción en el caso que las características que tengan la etiqueta no son las que corresponden también será una infracción pero lo más lo que se ha agregado en este reglamento técnico es el certificado de conformidad es el certificado de conformidad de eficiencia energética debe estar puesto en el sitio que se está vendiendo el equipo debe estar disponible bueno esto es algo de lo que yo les quería hablar en forma general de lo que es el reglamento técnico del etiquetado de eficiencia energética quédense con que el etiquetado tiene 7 ramos de eficiencia energética ¿no? para lo que son electrodomésticos 3 para lo que son motores y calderas quédense con esto de que el etiquetado no limita nada ingresan todos los equipos simplemente los clasifica ¿no? cuál es el más eficiente y el menos eficiente quédense con esto del certificado de conformidad porque es algo que van a tener comerciales los distribuidores a la mano para un indicó algo que les comentaba al principio era acerca de lo que son las fichas de homologación y algo así general igual es comentarles de que el Estado está dando el ejemplo de compras eficientes son compras eficientes que es una manera de introducir lo que son nosotros le decimos los estándares mínimos de eficiencia energética ahora las compras del Estado en el caso de lámparas van a ser solamente lámparas lector ¿no? todos los equipos que están en el reglamento que son nueve se van a sacar y están en proceso de hacer lo que son las fichas de homologación toda en función a lo que es el decreto supremo número 004-2016 este es un pantallazo de lo que se tiene actualmente las fichas de homologación ya nosotros en lo que es en lámparas lector se han aprobado 24 fichas de homologación ¿no? con resolución ministerial 108 señores el Estado ya debe comprar este tipo de lámparas en luminaria leyes paneles igual 12 fichas de homologación y en lavadora son 2 y en motores tenemos 15 fichas de homologación esto es para compras solamente del Estado el resto están en proceso justamente estamos en proceso de elaboración de todos los sustentos y estamos también en proceso de buscar la prioridad porque para esto necesitamos hacer toda una serie de trabajos minuciosos para poder determinar que realmente estos equipos que el Estado debe comprar y que sean eficientes tengan pues sus créditos ¿no? esto es algo así en forma general de lo que son las fichas de homologación bueno yo creo que con esto yo termino y si hay preguntas les voy a agradecer porque de aquí paso lamentablemente no me puedo quedar hasta las 6 porque de aquí paso otra reunión con ustedes acá en la UNI si hay un comentario les voy a agradecer adelante ¿podemos? sí, sí, sí claro muy buenas tardes agradecerle y felicitarle al ingeniero Calasco por los alcances que nos ha hecho sobre este tema interesante el etiquetado mi pregunta va relacionado con el tema de los caldeos en relación a la certificación de conformidad de acuerdo a vuestro comentario rápido entendemos que las entidades que quieran ser certificadoras deberán cumplir estos requisitos y seguramente no sé si es ante el indecopio o ante el ministerio que tengan que solicitar esta autorización le digo esto porque siendo la UNI y siendo la UNI y su facultad de ingeniería mecánica que tiene que ver mucho con el tema de los calderos le preguntaría a usted si hay información sobre estos requisitos y también si tenemos información estadística de los calderos y a partir de qué mencionó usted que a partir de abril pero en cuanto a antigüedad qué antigüedad deberían tener los calderos a etiquetarse por estas entidades gracias ok vayamos la parte de lo que es lo que no es el primer producto como le comenté quien acredita quien acredita esto es sin acabe ok y respecto a lo que es el etiquetado que estos deben tener con qué antigüedad obviamente es algo que se viene para los nuevos equipos no son para los que tengan un lado son los nuevos equipos que van a ingresar a partir del 7 de abril 2018 ya deben contar con el etiquetado de eficiencia y respecto a lo que son estadísticas le comento que tenemos un estudio que se ha hecho se tiene identificado qué equipos son importados y qué fabricantes nacionales tenemos tenemos está en el ministerio como le digo si usted está interesado visite la página web vea el resumen ejecutivo si usted interesa nos solicite el estudio y nosotros se lo facilitamos ahí se tiene todo lo que es el estudio tenemos fabricación nacional y también tenemos importados hay fe identificado incluso por la marca sus características tenemos un estudio completo que se puede lograr con esto ¿alguna pregunta más? yo creo que es todo adelante cuando usted habla de la eficiencia energética y hace las transplicaciones supongamos que el consumidor o el usuario elige el equipo de alta eficiencia como se puede fabricar la eficiencia A ese código de A indica las características del equipo ¿tiene el nivel de eficiencia del equipo? en la parte de abajo se tiene una pequeña ficha técnica donde se tienen las características que tiene el equipo nuevamente este equipo estas características están referidas a la eficiencia que tiene el equipo ¿no? es una mini pequeña ficha técnica del equipo porque está ahí la potencia en caso de las no sé que te puedo decir más los lúmenes las horas en caso de lámparas pero sí las especificaciones están dadas para ese equipo más eficientes ahí están ahí están las especificaciones pero este ingeniero una consulta con respecto ¿para cuándo va a ser actualizado el código nacional de electricidad por ejemplo en tema de las lámparas si las vemos están no están actualizadas en tema de LED las de lámparas te comento que lámparas es la más actualizada ahorita sí pero yo no sé si el código nacional de electricidad las nuevas técnicas peruanas ya es la que estamos justamente está en un grande de nuevo para hacerle cargo también de los comités sí están actualizadas en lámparas estamos prácticamente a la vanguardia con todo tanto así que ahorita estoy luchando la parte de lámparas para alumbrado público yo no sabía que tenía tanta gente indiscruida en esto y tanto negocio en esto que sí estamos viendo para poder ver las últimas en lo que es alumbrado público pero en lo que es alumbrado residencial y todo esto estamos con las normas actualizadas existe su comité de lámparas y ellos constantemente andan actualizando las normas técnicas de lámparas ya se presentó un caso en el que se ha estado viendo por ejemplo de los que son de sodio se ha comprado de ley entonces la supervisión vino y como que no vamos a dar el visto bueno porque de acuerdo al código se tiene que respetar por eso al código nacional de electricidad hay también otra cosa pero como norma técnica peruana en lámparas están los requisitos para los deseneficiencias energéticas por ejemplo y otros detalles de prueba de ensayo estamos actualizados habría que ver exactamente cuál es la pregunta o cuál es el requisito que han dicho el supervisor para ver a qué se está refiriendo específicamente pero sí te digo que en la norma técnica en lámparas sí estamos a la vanguardia estamos actualizados buenas tardes señor tengo una pregunta en cuanto a las compras que usted dice del estado que van a comprar en la paralel ¿esas involucran a las empresas también distribuidoras que van a cambiar su compra de suel por ley? bueno es compra del estado y justamente son ellos los que también están involucrados pero sí si están con compra del estado ellos vinieron a un taller ahí al ministerio y la distribuidora Carlitos ahí las distribuidora es que en Perú son privadas y también son estatales ¿no? entonces las que están con las estatales son las que tienen que cumplir con eso es obligatorio por cierto por eso que en el ministerio yo no sabía que esto del programa público también tenía tanta gente involucrada en este negocio porque me comentaban esto porque en el resto no tenía tanta gente pero ahora en estas fichas de involucración sí tengo 365 comentarios a unas 5 fichas de homologación que era increíble pero sí obviamente si están metidos con la compra del estado es clínico y obligatoriamente es una manera hemos utilizado este término de fichas de homologación porque era una manera de lograr lo que son calidad del producto al menos como les digo el estado está dando el ejemplo porque a través del ministerio de economía y finanzas jamás nos permitiría sacar un reglamento técnico de estándares mínimos por ahora ¿qué tal? buenas tardes señor Carrasco una consulta respecto al etiquetado ¿se tiene pensado que cuando simplemente para el siguiente año va a haber una campaña de concientización para el público que aquí le tenemos productos para que sepa definir y explicar bien? sí estamos en ello ahorita y estamos ya incluso yo llevo 4 años haciendo la discusión pero el sistema no alcanza entonces ahora se está haciendo con mayor fuerza a través del son radio también la televisión estamos saliendo nosotros ahora porque es difícil también el personal del ministerio vuelva a salir salga a hacer este tipo de talleres o charlas entonces aprovechando esta coyuntura del decreto supremo es que me permite a mí salir y poder un poco difundir a ustedes de que existe un decreto supremo de que existe ya el etiquetado de exigencia energética de que bueno a la margen de eso de que ¿cómo es que se lea el etiquetado? y sobre todo que son para nueve equipos y de que existen materiales para ustedes para poder colaborar más porque son estudios que hemos desarrollado es increíble una cosa pequeña dentro de esta cosa pequeña hay muchas cosas grandes que se han hecho atrás ¿no? pero sí estamos trabajando en la difusión nos falta sí estamos en ello y no solamente es rima sino también estamos viajando provincia estuve la semana pasada en Trujillo y en Trujillo era claro viviendas sostenibles hablamos del etiquetado hablamos también de lo que son edificaciones en la parte de autoridades energéticas algo de esto pero también se ha aprovechado para hacer la difusión de lo que es el decreto supremo 009 en 2017 estamos en ello estamos en ello una consulta con referencia una consulta con referencia a lo expuesto la iniciativa que se está tomando está relacionada a la búsqueda de la optimización del consumo de artefactos con respecto a la energía eléctrica pero no de la mano con la contaminación ambiental para buscar soluciones a la contaminación ambiental considerando que si enfocamos a los tradicionales antepastos que han evaluado casos refrigeradores o casos aires acondicionados utilizan gas que justamente es parte de lo que contamina el medio ambiente y peor para la capa de zona si pero te comento al respecto que se está tratando con el etiquetado vas a recuperar el equipo eficiente indirectamente ya también estás normando de alguna manera al tener un equipo eficiente que también estos gases cumplan con todo lo que se tiene en los protocolos en las fichas de homologación ahí sí les hemos puesto lo mínimo que deben cumplir los ganas de gases hay justamente les hemos puesto un estándar alto que ellos no deben poner por ejemplo el R420 y el carrito maneja mejor que yo todo esto y se han puesto muchas restricciones justamente para cuidar de manera más directa lo que se hace el medio ambiente por eso que estas fichas de homologación son muy importantes que estamos empezando en el Estado porque si esto hiciéramos como nosotros a nivel nacional no nos lo permite no nos lo permite porque lamentablemente dicen que estamos al comercio dicen que estamos en contra de los productores estamos en contra de los importadores entonces por eso tenemos que empezar con el etiquetado de eficiencia energética y a la par estamos empezando con las fichas de homologación que ahí sí lo que tú dices sí estamos contemplando estamos contemplando que no las refrigeradoras que los aires condicionados no tengan un determinado gas que tenga tal gas y está muy claro en las fichas de homologación ahí sí es una estrategia que el Estado está haciendo primero en casa para luego demostrarle pues al mismo Estado que viene a ser el Ministerio de Economía y Financias y decirle mira esto sí funciona y esto sí sirve y esto sí es calidad es lo que se está haciendo ¿no? ¿Solamente el etiquetado va de la misma con el Estado a la parte de de la utilización de la energía eléctrica nada más con referencia a la contaminación no claro que va porque al tener equipos más eficientes obviamente vas a tener menos consumo de energía y al tener menos consumo de energía tienes reducciones de emisiones de CO2 eso es así ¿no? eso es así eso es la verdad por eso que nosotros es más el objetivo del proyecto que se ha realizado en el Ministerio es reducciones de emisiones de CO2 ¿y cómo logro la reducción de emisiones de CO2 señores? es a través justamente de equipos más eficientes es a través de equipos más eficientes pero a lo que yo te entendía la otra pregunta es que seamos más radicales que eso sí lo estamos haciendo con las fichas de homologación ahí sí estamos siendo como ustedes quieran decirlo pero radicales radicales que se cumpla estrictamente con ciertas especificaciones técnicas que el Estado debe cumplir y lo que nos interesa que haya pluralidad sí pero que no sea quizá todo pero que haya tres, cuatro que dependen de acá en el Perú pero que sean estos es lo que estamos haciendo señor sí, sí sí señor buenas tardes con respecto a lo que es el tema de motores ¿se ha tomado en cuenta por ejemplo las normas NEMA o IEC para poder hacer la clasificación? sí estamos en plan datos y con respecto a IE1 o IE2 ¿se va a seguir importando? ¿va a prohibirse de alguna manera está el IE2 y el IE1 y el IE2 y el IE3 los que no llegan IE1 no se contienen en la etiquetada y los que están por encima del IE4 no se contienen en la etiquetada ¿se va a prohibir los ingresos de todas maneras? ¿prohibidos? no, ingresan normal pero no tienen etiquetada el IE1 el IE2 el IE3 se etiquetan no habría forma de identificarlos entonces en cuanto a eficiencia o no habría una forma de catalogarlos en las tres están las que mencionan por factores ah, otra cosa en motores no están solamente son motores de jaula de ardilla motores de jaula de ardilla no hemos reglamentado a todos los motores por si agaso ¿sí? estamos viendo tu pregunta para hacer la aclaración no se ha reglamentado a todos los motores se han reglamentado solamente los motores tipo jaula de ardilla ¿sí? y ahí sí contemplamos el IE2 y el IE1 y el IE2 y el IE3 cuando me llegó una consulta donde me decía ingeniero yo tengo motores que no llegan al IE1 pues tranquilamente no etiquetes ¿no? pero está direccionado para un determinado tipo de motores no sé yo creo que ya es todo ¿verdad? muchas gracias señores ya será hasta la próxima también sí por favor cuento la palabra dado el compromiso que tiene el ingeniero Jesús Carrasco nuestro editor ingeniero Sergio Cuentas le va a dar la muestra de agradecimiento por su participación adelante doctor gracias ingeniero doctor bien continuando entonces ahora dejamos en el uso de la palabra y quiero que lo reciba con fuertes aplausos también al ingeniero Carlos Ordenas muy buenas tardes quiero agradecer a los organizadores pero también quiero agradecer en forma especial a ustedes a ustedes que se han tomado el tiempo y la paciencia de escucharnos y esto es grandísimo para nosotros porque aquellos que estamos en este tema de informar y sobre todo a las nuevas generaciones sobre lo que se viene en el futuro es bien reconfortante de que encuentre yo aquí un auditorio lleno mi parte ya no va a ser técnica va a ser específicamente financiera porque la buena noticia es que la eficiencia energética ya no es un problema técnico ya no es un problema en el cual el ingeniero tenga que inventar tenga que crear tenga que innovar tenga que no ya está todo solucionado tenemos tecnología para todo y ahora el estado felizmente se ha puesto las pilas y nos da el etiquetado de eficiencia energética como ustedes saben las normas técnicas que saca Indecopi son voluntarias por eso es que hasta el momento la industria no ha puesto el etiquetado en sus artículos en sus aparatos en sus equipos pero ahora sí porque ahora ya es un reglamento técnico y como todo reglamento técnico es obligatorio a partir de una fecha lo que no nos dijo el ingeniero Carrasco o de repente no lo escuché yo es ¿desde cuándo va a comenzar a funcionar esto? tengo entendido que para el estado es a partir de febrero ya comenzó con estas fichas de remodelación es obligatorio y para el sector privado supongo que tendrá un tiempo para que se adecúe todas las empresas tanto distribuidoras como importadoras o fabricantes de esos equipos para que puedan homologar si puedan hacer su certificación de conformidad muy bien ¿qué es lo que he venido a presentarles en estos momentos? son algunos mecanismos financieros que acompañan a todo el tema de la eficiencia energética acuérdense que eficiencia energética es hacer lo mismo con menos consumo de energía o usar inteligentemente la energía tanto en nuestros hogares porque nosotros pagamos a fin de mes la cuenta como también en nuestros futuros centros de trabajo y nuestros actuales centros de trabajo entonces la eficiencia está en todas las actividades de nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos usamos y consumimos energía entonces obviamente es inteligente consumirla en forma adecuada de forma eficiente algunos datos que seguramente les van a interesar a ustedes porque se preguntarán ¿hay mercado para la eficiencia energética en el Perú? ¿tengo un futuro si es que me dedico a ser auditor energético o a ser especialista en eficiencia energética cuando salga de la universidad? y la respuesta es sí acá les he traído solamente tres estudios serios que ha realizado el primero de ellos el Ministerio de Energía y Minas a través de su plan referencial de eficiencia energética del año 2009 como ven ustedes aquí ¿no? en donde dicen ellos que el mercado de la eficiencia energética es de 673 millones de dólares en un periodo de más o menos 10 años y para ese tipo de sectores ¿no? residencial industrial comercial productivo público y transporte un estudio del mismo año del Banco de Reconstrucción Alemán KFBW que ha sido mencionado también por el International Finance Corporation del Grupo del Banco Mundial en el año 2011 nos dice que el potencial es aún mayor son mil millones de dólares en inversiones en eficiencia energética para un periodo similar de unos 10 años en donde los proyectos de eficiencia energética son obviamente diversos múltiples y en este estudio están aquellos que ellos consideran que hacen este este monto en el estudio más reciente de la CAF ¿no? del año 2016 ellos son más conservadores y dicen que el potencial de inversiones en el Perú para este periodo periodo más avanzado obviamente es de 211 millones de dólares con este tipo de implementaciones ¿no? de la ISO 50001 que como todos ustedes seguramente ya saben es un sistema internacional de gestión de la energía en la industria ¿no? en la industria productiva o en las empresas de servicios comerciales la eficiencia energética y la congeneración y finalmente un cálculo que hizo Green Energy en los años en que tuve la oportunidad de trabajar para la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE en estos temas nosotros calculamos unos 105 millones de dólares para un periodo de alrededor de 5 años en proyectos de eficiencia energética y por generación específicamente entonces la respuesta a esa pregunta es sí damas y caballeros sí tenemos un gran mercado todos lo dicen acá solamente hay 3 o 4 cálculos hay más el mismo ministerio a través del etiquetado de eficiencia energética tiene otros estudios de potencial que ustedes lo pueden rescatar de la página web y ahí también van a ver ustedes cifras similares a estas de aquí pero también encontramos barreras como siempre en cosas muy innovadoras muy de vanguardia encontramos ciertas barreras que esos estudios también los rescataron y para eso tanto el Estado como el sector privado está haciendo los esfuerzos necesarios para poder hacer que estas barreras puedan llevarse a solucionarse el plan referencial hace un exhaustivo análisis de las barreras y nos dice que por ejemplo entre sectores del Estado no hay coordinación para generar medidas de eficiencia energética fíjense el decreto supremo o perdón la ley de eficiencia energética la 27345 es el año 2007 2008 y hasta ahora no se ha podido desarrollar en su totalidad ¿no? estamos paso a paso pero esos pasos de tortuga y eso de ahí al sector privado lo exaspera y al sector financiero mucho más hay poca existencia de recursos humanos y ninguna empresa de servicios energéticos que ya vamos a ver qué es eso entonces fíjense para ustedes acá está la palabra clave poca existencia de recursos humanos especializados ¿no? ustedes son ese potencial si acá de todo el auditorio sacamos por lo menos el 10% de especialistas en eficiencia energética de auditores energéticos ya estamos sobrellevando esta barrera ¿por qué? porque ya vamos a tener ya no vamos a tener que traer de otros países especialistas que nos cobren en dólares que nos cobren 500, 600 dólares día consultor ¿no? y podemos trabajar con precios menores y obviamente eso va a redundar en una mejor eficiencia en el trabajo para los clientes finales hay poco interés de instituciones financieras felizmente que esto fue en el año 2009 a hoy ya el sector financiero se está poniendo las pilas y vamos a ver cómo hay una escasa legislación normativa también felizmente ahora tenemos mucha legislación mucha normativa el estado se está poniendo las pilas como dije anteriormente y esta barrera también está poco a poco tratando de llevarse falta de laboratorios para normalización lo que dijo el ingeniero Carrasco ya lo había dicho el plan referencial en el año 2009 todavía seguimos con eso limitada divulgación de casos exitosos y falta de incentivos ¿no? entonces hay barreras que todavía subsisten hay unas que ya están saliendo de esta lista y acá obviamente los distintos estudios se repiten estas mismas barreras en cuanto a normatividad ven ustedes que tenemos bastante ¿no? tanto la ley de promoción de no suficiente como su reglamento las medidas de ahorro de energía en el sector público las medidas de coeficiencia para el sector público del Ministerio del Ambiente etcétera etcétera o sea legislación tenemos normas técnicas tenemos ahora tenemos el reglamento del etiquetado agarremos todo eso y hagamos de eso una nueva oferta para el mercado que es la eficiencia energética en el sector industrial en el sector comercial en el sector de servicios entonces ahí es donde lo que dije anteriormente se vuelve realidad la eficiencia energética ya no es un problema técnico es un problema ya de financiamiento ya pasó de lo técnico a lo financiero entonces en estos momentos nosotros estamos abocados a hacer de que el sector financiero las instituciones financieras crean en nosotros crean en lo que nosotros le damos como informes técnicos ¿no? porque la confianza en el sector financiero es básica para mitigar riesgos financieros si un banco ve que mi proyecto es débil y que mi empresa es débil y que mi equipo es débil y que el cliente no es un cliente muy bueno pagando entonces obviamente no se mete porque el precio es muy alto o si se mete a financiar mi proyecto me va a poner una tasa de interés muy alta ¿no? 35-40% y me va a pedir hasta mi casa como garantía entonces tenemos que hacer de que la banca confíe en nosotros los técnicos y que ese estudio de eficiencia energética esa auditoría energética con grado de inversión que la banca sea capaz de evaluarlo y de darme el crédito respectivo así como me da crédito por un carro por una casa etcétera entonces aquí venimos con el primer mecanismo financiero que es el modelo de la empresa de servicios energéticos llamada ESCO o EMS aquí en el Perú ¿qué es esta? ¿cuál es el problema que ataca? es el siguiente nosotros tenemos aquí el enfoque tradicional el cliente que es el empresario el empresario que ha escuchado o que ha visto que su vecino ha reducido el 30% su factura de energía su factura de agua su factura de gas natural su factura de diésel etcétera ¿por qué? porque ha implementado un proyecto de eficiencia energética y él quiere hacer lo mismo entonces ¿qué es lo que hace? fíjense gasta tiempo y dinero en buscar a contratistas en buscar a firmas consultoras en buscar proveedores de energía instituciones financieras para que le den los créditos respectivos fabricantes de equipos y finalmente entra a las instituciones a los ministerios a COFIDE para ver si hay algún incentivo o algún beneficio si es que yo hago eficiencia energética en mi empresa entonces dos tres meses cuatro meses andando por todos estos lados gastando dinero gastando tiempo y sobreciendo lo que no sabe hacer acuérdense ustedes que cada cliente cada empresa tiene su core business tiene su actividad principal y no debería no debería derivar ni recursos ni dinero a otros lugares o a otros sectores en donde no es especializado porque eso ya no es eficiente ya no es competitivo ¿qué hace la ESCO? la ESCO le soluciona ese problema ¿por qué? porque la ESCO hace todo se ocupa de todo le pone el caldero le pone el horno le pone la iluminación le pone el aire acondicionado la calefacción llave en mano y el cliente no tiene que hacer absolutamente nada porque la ESCO se ocupa de trabajar con estos actores porque los conoce a todos ellos porque tiene un lazo de confianza tiene convenios y acuerdos de suministro y porque la ESCO le da una garantía al cliente le dice en base a mi diagnóstico energético yo te voy a diseñar el proyecto de eficiencia energética y cuando lo tenga yo te voy a instalar los equipos nuevos o te voy a cambiar los equipos que tienes que son ineficientes yo voy a buscarte el financiamiento o el financiamiento te lo doy yo mismo yo te voy a hacer las mediciones post proyecto para que tú veas en tiempo real cuánto estás ahorrando y finalmente yo voy a capacitar a tu personal para que ellos continúen con los ahorros para que sepan cómo operar los nuevos equipos y esos equipos sigan ahorrando obviamente porque si yo pongo a un operario a operar un equipo nuevo y no lo sabe hacer entonces otra vez se me va a disparar el consumo de energía y mi proyecto de eficiencia se va al agua no entonces todo eso todo esto de aquí me lo garantiza la ESCO entonces el cliente sigue haciendo lo que hace siempre lo que sabe hacer y la ESCO se ocupa de todo la pregunta es ¿dónde está la trampa? siempre hay una trampa ¿no? la ESCO en estos momentos con su dinero está haciendo todo esto el riesgo es 100% de la ESCO la ESCO primero obviamente tiene que al igual que un banco porque en este caso la empresa la empresa consultora se vuelve también un banco se vuelve una institución de crédito está dando crédito al cliente porque está asumiendo todos los costos a su riesgo obviamente ya lo primero ya lo evaluó le evaluó el riesgo acá viene la trampa ¿ya? ¿qué era lo que gastaba como energía el cliente antes del proyecto de eficiencia energética? era esto de acá la ESCO se ocupó de todo lo financió directamente o buscó financiamiento por afuera implementó el proyecto cambió la maquinaria cambió el proceso capacitó a los operarios para que ellos operen adecuadamente los equipos generó un sistema de gestión de la energía dentro de la empresa para que esté monitoreado todos esos ahorros en tiempo real inmediatamente después en el siguiente mes la empresa el cliente va a recibir esta cuenta de energía porque esto de aquí ya no existe lo está ahorrando la ESCO dice cuando yo te implemente esto de aquí al siguiente mes y yo mida lo que estás ahorrando todo lo que estás ahorrando tú frente a mi línea base que es esta de acá me lo vas a ir pagando va para el repago del financiamiento que yo te he dado entonces este cliente se va a demorar un año medio año año y medio dos años dos años y medio tres años etcétera en pagar a la ESCO lo que la ESCO le ha dado como crédito una vez que la ESCO se ha sentido bien pagada se hace una transferencia de los equipos se hace una transferencia del know-how e inmediatamente todo eso pasa a ser propiedad del cliente se quedó con la tecnología nueva se quedó con el know-how se quedó con los operarios capacitados se quedó con todo y le fue pagando poco a poco ¿cuántos tipos de repago existen? por lo menos tres pagos ahorros compartidos si yo en mi auditoría energética he dicho que te voy a garantizar el 30% de ahorro entonces yo puedo negociar contigo y decir ¿qué te parece si vamos 50-50? 15% de los ahorros me los pagas a mí y los otros 15% vamos pagándolo a un son tuyos ¿no? están dentro ya de tu flujo de caja positivo obviamente la ESCO puede decir ¿qué te parece si primero me pagas a mí para estar más contentos y después tú te cargas ya de los ahorros o ¿qué te parece si fijamos un pago indiferentemente si este mes estoy por encima del porcentaje garantizado o el próximo mes estoy por debajo del porcentaje de ahorro garantizado ¿no? un mes puedo estar en 32% el otro mes puede estar en 28% ¿no? pero yo hago un pago fijo o lo que se llama también un ahorro meta cualquiera de esos tres tipos de repago se puede negociar con el cliente ¿ya? entonces fíjense las nuevas los nuevos skills ¿no? las nuevas pericias los nuevos conocimientos que ustedes deben ya comenzar a adquirir desde la universidad uno ser vendedores dos meterse un poco más en profundidad en temas financieros y tres saber negociar la universidad no te enseña a negociar la negociación se hace cara a cara con el cliente y para negociar hay metodologías entonces todo eso fíjense todo eso involucra ser un auditor energético un especialista en eficiencia energética no solamente saber de la técnica no solamente saber que existe el reglamento etiquetado o que equipos son más eficientes que otros y como funciona involucra una serie de lo que le llaman ahora las actividades o las actividades blandas o algo así ¿no? no el conocimiento sino como tú te diriges al cliente para poder convencerlo de que tu proyecto si es rentable cómo manejas tú las cifras cómo manejas los flujos de caja para que lo puedas tener como cliente a esa empresa el segundo mecanismo financiero ¿no? que es el seguro para los ahorros energéticos es un modelo del Banco Interamericano de Desarrollo que tuve la suerte de participar en el equipo técnico que lo estuvo desarrollando dentro de COFIDE pero que lamentablemente está en estos momentos en stand-by porque como ustedes todos saben y el público COFIDE está en una reorganización de sus objetivos institucionales entonces todas las consultorías han quedado en stand-by una de ellas es esta pero sin embargo aquí les puedo mostrar los grandes avances que se realizaron en este modelo el problema de abordar era el siguiente ¿cómo yo aseguro los ahorros ante mi cliente? ¿no? porque mi cliente me puede decir ¿qué pasa si tú me dijiste 30% y ya van 3 meses y es 25% 28% ¿quién me paga ese 3% ese 4% ese 5% que no lo estoy yo no me estoy beneficiando de él porque yo con ese ahorro estoy pagando mi inversión no estoy pagando mi crédito entonces ataca justamente este modelo ataca a esos riesgos ¿no? de que la empresa confíe que la generación de ahorros va a pagar al préstamo y que los bancos tomen conciencia de que de cuáles son realmente los riesgos los riesgos reales porque a veces los bancos por elevarte la tasa de interés te inventan riesgos y cuáles son los retornos que va a obtener el banco y con eso ¿no? se construye la confianza en el proyecto de eficiencia energética y van a ver ustedes un modelo un poco salpicado de muchos actores no es como el del ESCO pero que está funcionando en Colombia y en México ¿no? y próximamente esperamos ya que en este año pueda también estar funcionando en el Perú a través de COFID o de otras instituciones financieras entonces ¿qué nos dice este modelo del BID? este modelo está dirigido a pibes ¿no? espero que todos ustedes estén familiarizados con el inglés porque me dio ya flojera traducir en castellano todo el esquema porque nosotros lo trabajamos en inglés porque hay partners alemanes ingleses canadienses dentro del equipo que estuvo desarrollando este tema este modelo financiero en el COFID ¿no? fíjense el cliente final es de la empresa ¿quién le suministra el equipo? ¿quién le suministra la tecnología? acá fíjense ya sale la ESCO ya sale la empresa consultora energética acá el trato del cliente es directamente con el proveedor del equipo con el proveedor de la tecnología ¿no? Bosch Daikin General Electric digan ustedes cualquier otro proveedor de tecnología que conozcan con ese va a tener que trabajar el cliente final entonces ¿cuál es el primer el primer requisito? de que este proveedor en primer lugar tenga equipos eficientes y en segundo lugar me garantice los ahorros o sea este proveedor de tecnología es el que va a tener que sacar ante un una aseguradora así como nosotros sacamos una póliza de de seguro de vida o contra enfermedad así él va a tener que sacar una póliza ante un una aseguradora local RIMAC pacífico la positiva etcétera etcétera al igual que la póliza de contra enfermedad yo la saco la voy pagando todos los meses pero no me enfermo pero el día que me enferme ahí me voy a la clínica y la póliza me paga todo ¿no? el seguro me paga todo ¿por qué? porque yo estaba pagando igual acá en el primero segundo tercer mes los ahorros están ok viene el cuarto mes bajó bajaron los ahorros inmediatamente entra a tallar la póliza la aseguradora o la reaseguradora dependiendo como lo vayamos a esquematizar aquí en el Perú según nuestras leyes ¿qué hace? cubre fíjense cubre ese porcentaje que la tecnología no lo ha logrado hacer y se la rezarse al cliente final entonces el dueño de la empresa está tranquilo ¿por qué? porque va a recibir todos los meses su 30% de ahorros garantizados por el uso de esa tecnología que puede ser una caldera puede ser un horno puede ser un sistema de iluminación etc. ese es el modelo básicamente pero obviamente aquí hay otros actores como ustedes ven acá ¿no? otros actores ¿quién verifica que esta tecnología realmente ahorra 10% 15% los verificadores locales ¿y quiénes son estos verificadores locales? puede ser ustedes puede ser cualquier ingeniero que sepa de eficiencia energética que maneje el reglamento técnico de etiquetado en eficiencia energética porque estos equipos son los equipos que ha que ha mostrado el ingeniero Carrasco ¿no? y van a venir otros este de acá es el primer paquete de etiquetado van a venir otros ¿no? en donde ya entrarán otro tipo de motores otros tipos de caderas etc. etc. entonces ellos son los que verifican que esto realmente que estos equipos realmente estén dentro del margen de seguridad y del margen de garantía que le ha dado este proveedor y con eso todos estamos contentos ¿no? el riesgo baja el riesgo baja porque aquí aparece ¿quién? la entidad financiera acá aparece la entidad financiera entonces la entidad financiera fíjense es el que le da el crédito a la pequeña empresa o a la mediana empresa para que compre esta tecnología entonces estos estos bancos o estas cajas metropolitanas tienen que sentirse confortables con lo que le da la tecnología y si esa tecnología ese proveedor está asegurado con una aseguradora tiene una póliza de seguro eso ya es una garantía aceptada por el banco entonces estamos muy bien el banco ya puede darnos ese crédito porque el riesgo se está reduciendo a través de este modelo ¿de dónde saca el banco local los fondos para poder trabajar este modelo? normalmente no lo saca de su bolsillo sino que los pide a fondos internacionales o a bancos de desarrollo en este caso lo puede pedir a un banco de desarrollo nacional como Cofide o lo puede hacer directamente a través de un banco multilateral ¿no? banco internacional multilateral como la CAF el BID el IFC el Banco Mundial el BIRF etcétera muchísimos y a su vez esta banca multilateral recibe dinero de países o instituciones donantes ¿no? del gobierno de Japón del gobierno de Australia de Estados Unidos de Canadá etcétera el riesgo financiero a través de estos ahorros sea visto realmente como un riesgo real en la banca ¿no? eso desaparece y hay más confianza para poder prestar al cliente final acá tenemos una matriz en donde hemos investigado hemos hecho un puntaje ¿no? hemos punteado a las tecnologías y a las aplicaciones de eficiencia energética como verán ustedes aquí hemos seleccionado nueve tecnologías nueve tipos de aplicaciones de esas tecnologías esos son los criterios que el Banco Interamericano nos da para poder puntuar se hace en la respectiva la respectiva fórmula y al final ¿qué sale? un ranking un ranking ¿no? entonces ¿quién está en el primer ranking? el 90% de las aplicaciones de la eficiencia energética estaría en el sector de la iluminación eléctrica y de ahí va bajando al aire acondicionado a las calderas a la congeneración a los bancos de condensadores refrigeración motores calentadores solares y hornos de fundición cocción y secar esas son las tecnologías que más se estarían que más se estarían interviniendo en los proyectos de eficiencia energética y por otro lado los sectores ¿no? aquí también haciendo lo mismo hemos hallado de que el 88% de estos proyectos de eficiencia energética con este modelo ojo con este modelo ESI estarían dirigidos al sector hotelero luego al sector de hospitales y clínicas testileras esteras industrias alimentarias fundiciones restaurantes centros comerciales papeleras y curtiempos ¿ok? eso es lo que hemos hecho hasta el momento o sea ya se ha ya se ha investigado dónde y qué tecnologías van a poder entrar dentro de este modelo y ya se ha ido a hablar con algunos bancos que están interesados en aplicar este modelo y con dos empresas aseguradoras que también están interesadas en dar esas pólizas de seguro a esas tecnologías eficientes finalmente acá este tercer mecanismo financiero es un mecanismo que ha agarrado un poco de todo y por eso es que lo llamamos IoT no built operate y transfer ¿qué significa eso? significa que la empresa la ESCO puede ser una ESCO puede ser una consultora energética instala los equipos los opera y les da mantenimiento y después los transfieren ¿a través de qué? a través de una concesión entonces yo les digo a ustedes que son dueños de las empresas ¿qué quieren ustedes? ¿quieren vapor? ¿quieren calor? ¿quieren frío? ¿quieren kilowatt hora? yo les doy ¿a cuánto están comprando el millón de BTU? a tanto ¿ya? con mis cálculos yo les doy al 10% menos la misma cantidad de BTUs pero si a ustedes les costaba 0.49 yo se los doy a 0.39 pero me dan la concesión por 15 años y me dejan de que yo opere y dé mantenimiento a sus equipos ustedes se olvidan de todo ¿quieren kilowatt hora? muy bien ¿a cuánto están comprando los kilowatt hora? vamos a la factura está a 0.35 yo se los dejo a 0.30 les conviene o no negociamos pero todos los equipos de generación de energía solar con los que yo voy a generar esos kilowatt hora que ustedes necesitan yo los opero y les doy mantenimiento por 15 años ese es el sistema biotipo pero también se basa en todo lo que hemos visto anteriormente las auditorías energéticas los diagnósticos el cálculo financiero etc todo está basado en la gestión de la energía acá ya vemos como a través de un sistema centralizado si yo he hecho una adecuación del sistema de iluminación ese sistema tiene que estar monitoreado en tiempo real alguien lo tiene que ver ahí en la empresa hacerle seguimiento si yo he cambiado motores eléctricos cada motor eléctrico va a tener un sistema de medición y todo eso va a estar centralizado a través de una plataforma escala o cualquier otra etc etc y aquí tenemos algunos indicadores que nos dicen este modelo para qué tipo de industrias más o menos sería adecuado industrias que consuman alrededor de 20 mil soles al mes de energía o comercios que consuman 12 mil soles al mes de energía o edificios que consuman 8 mil soles al mes de energía de ahí para arriba es muy factible que se puedan hacer este tipo de cambios ¿no? todo esto de aquí legalmente hablando se plasma en un contrato de servicios de rendimiento energético en donde el cliente me tiene que pagar a mí por aquellos kilowatt hora o millones de ventivos que yo le he ahorrado o que yo le estoy dando ¿no? es un contrato como cualquier otro hay soluciones de eficiencia energética pero también podemos generar energía y darle energía a la empresa ¿no? esto de aquí es para mejorar su rendimiento energético y esto de aquí es para darle energía a la empresa energía más barata más barata que la red increíble ¿no? se puede y todo ¿cómo? comprando yo como el que asume el riesgo yo tengo que comprar obviamente los mejores equipos los equipos más fiables del mercado ¿por qué? porque yo me estoy jugando aquí por 15 años la tarifa que le estoy dando a mi cliente si yo genero con una tarifa mayor perdí ¿por qué? por haber comprado un equipo mal que se me está malogrando cada cierto tiempo y tengo que hacerle 5 o 6 mantenimientos al año ¿no? pero ¿cuál es cuál es la idea? de que el cliente se sienta cómodo de que el cliente se olvide de los millones de BTU de las toneladas de refrigeración de los kilowatts esa es la idea y que siga haciendo lo que se haga ya para terminar son los cuatro pasos del proceso de este mecanismo el primero un diagnóstico preliminar que es gratuito para el cliente se le instalan medidores en los lugares en donde vamos nosotros a hacer esas mediciones de cuánto está consumiendo nos vemos en la empresa en la industria cuáles son aquellos equipos que están más viejos que están consumiendo que hay fugas etcétera ahí se les ponen los medidores y a través de una aplicación ¿no? los los gerentes de la empresa ¿no? y la parte técnica están viendo en sus celulares esos consumos ¿no? a través de un mes dos meses tres meses hasta que ellos se compren el proyecto y digan oye si realmente me están demostrando ellos de que estos motores estas calderas estas extrusoras estas calandras lo que sea están por encima de lo que yo de la exigencia no de la eficiencia entonces vamos a hacer el proyecto entonces en este segundo paso se genera un un informe de auditoría energética con grado de inversión entonces ahí vienen los dos temas el tema técnico y el tema financiero yo le digo a mi cliente cómo va a financiar y una vez que él está de acuerdo pasamos al tercer paso que es ya el contrato de eficiencia de rendimiento en donde a través de un análisis de riesgo de resolución y un análisis financiero yo le propongo a mi cliente venderle la energía a tal costo por espacio de 10, 15, 20 años y yo sumo todo el riesgo de la operación de mantenimiento presento una propuesta de trabajo la conversamos la negociamos y el cuarto y último paso es ya el financiamiento y la implementación del proyecto en donde ya voy adelante ¿por qué? porque ya tengo mi contrato ya sé que mi cliente me va a pagar puntualmente y ya sé que yo tengo la obligación de garantizarle todo lo que le diga estos son los mecanismos jurídicos los contratos de servicio de energía y los contratos de rendimiento energético acá yo le suministro kilowatts hora y acá yo le suministro megawatts hora ¿ha escuchado ustedes esa unidad de energía megawatts hora no megawatts sino megawatts ya en el año 2006 cuando se creó el día internacional de la eficiencia energética también Naciones Unidas dijo cada megawatts hora que un estado una empresa una persona un grupo de ciudadanos deja de consumir por unidad de tiempo es un megawatts y ese megawatts por el esfuerzo que están haciendo ellos en ahorrarlo debería aparecer en las matrices y los balances nacionales de energía y desde el año 2006 en muchos países industrializados desarrollados aparece en la matriz en la torta de la matriz energética ahí donde están los hidrocarburos la energía solar la energía hidráulica aparece un pedacito del país en donde dice megawatts ¿eso qué es? es la cantidad de megawatts que todos nosotros como país hemos dejado de consumir en un año se tiene que ver ahí nosotros no no lo hacemos todavía esperamos que el ministerio en algún momento se ponga las pilas y refleje el esfuerzo que estamos haciendo nosotros al dejar de consumir esto de acá y si yo tengo estos dos lo que hago es un contrato de energía integrado en donde yo le suministro energía pero también le hago ahorrar energía ¿ven? o sea cada cliente es un mundo un cliente quiere esto nada más un cliente quiere esto nada más o un cliente quiere esto de acá integrado para cada uno de ellos la solución es a su medida finalmente y rápido oportunidades el ministerio de la producción alista una política verde para las MIPES dentro de los cuales también están las compras de equipos eficientes el plan 150.000 que busca un crecimiento mayor al 4% del PBI en el tema de la competitividad y la producción industrial también está dando alrededor de mil millones de soles que va a ser administrado por COFIDE para MIPES para que compren equipos eficientes el sector pesquero es un sector muy importante porque ahí hay muchísimas calderas la mayor cantidad de calderas ineficientes está en el sector pesquero ineficientes que no estarían pasando la nueva norma de límites máximos permitibles del Ministerio de la Producción y está en bonanza fíjense o sea si tienen plata finalmente el sector vivienda que va a colocar 60.000 viviendas en estos años 1.800 millones a través de APPs para construir hospitales porque no construirlos ya eficientemente y los créditos de emergencia para MIPES de COFIDE que son alrededor de mil millones o 700 millones para MIPES que van a ser manejados por COFIDE recomendaciones para el sector financiero estructurar líneas de crédito y productos financieros capacitar evaluadores de proyectos y funcionarios crediticios y finalmente administrar riesgos mediante procedimientos estandarizados con soporte técnico y asistente ¿qué quiero decir de eso? que cada banco que esté interesado en esto debería contratarlos a uno de ustedes ¿para qué? para el soporte técnico de ambiental porque ellos no son técnicos no conocen eso cuando me contrataron en el COFIDE era ¿por qué? porque todos mis colegas eran administradores contadores economistas no había ninguno que supiera deficiencia energética por eso tuvieron que contratar a alguien que los ayudó los capacitó y ahora ya conocen el tema entonces cada banco debería por lo menos contratar a un ingeniero que sepa de estos temas para que conjuntamente con sus evaluadores de riesgo estén evaluados este tipo de productos muchas gracias aplausos 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 aplausos